¿Cómo es el presente? ¿Cómo arrancó el año para el sindicato en particular y para la obra social, Juan? Bueno, Antonio, la verdad que terminamos un buen 2021 concretando todos los proyectos que teníamos de haber podido hacer las elecciones en Santa Fe, después haber hecho una asamblea donde afiliamos nuestra institución a la Federación y bueno, el 17 de diciembre en Buenos Aires en el Congreso Nacional nos dieron la bienvenida para poder afiliar nuestra entidad a la Federación y también Hugo Moyano nos dio la Secretaría de Vivienda a nivel nacional para esta institución en la provincia. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos por lo que se haya logrado, bueno, más allá de la presidencia de la obra social y todo el trabajo que se viene realizando, bueno, estamos en pleno crecimiento en nuestra institución. Exactamente. En esta adhesión a la Federación Nacional, Juan, dejamos en claro esto, el sindicato es el único signatario del convenio colectivo y de la obra social nacional de la provincia, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es una circular que sacó el Ministerio de Trabajo de la Nación donde nos reconoce como única institución en la provincia de Santa Fe, afiliada a la Federación y bueno, la Federación también a nosotros nos hace signatario del convenio 40-89 que rige en todo el país para nuestra actividad y en la provincia de Santa Fe somos nosotros el único sindicato que lo puede aplicar. Eso, lógicamente, que cuando una empresa la quieran llevar al Ministerio de Trabajo, si no es por nuestra citación, podrá desconocer a la otra entidad que no cite porque no tiene autoridad como para pedir algo que no es propio. El convenio 40-89 es de la Federación y a su vez no hace extensivo a nuestra institución. Claro, ya no hay nada por discutir, nada que plantear, las cosas están muy claras a partir de esta homologación que se dio en el mes de diciembre, ¿no? Exactamente, y también habernos nombrado en el mes de mayo Presidente de la Obra Social Nacional en toda la provincia de Santa Fe creo que eso es también algo que a nosotros nos da una identidad ante todos los trabajadores de la actividad en la provincia y también en el país porque nosotros, por nuestra provincia, pasan muchos trabajadores de otros lugares del país y bueno, se comunican con nosotros y nosotros a su vez, los nuestros que están viajando hacia otros lugares también, si tienen algún inconveniente de salud lo podemos solucionar a través de un llamado por teléfono así que la verdad que, bueno, nos ha dado herramientas muy importantes que nos hacían falta sobre todo para dejar en claro cómo son las cosas porque acá lamentablemente hubo mucha confusión trataron de confundir no solamente a los trabajadores y también a los empresarios, a estudios contables, a todo el mundo con que había un solo gremio, con que nosotros no existíamos o que no teníamos ninguna clase de reconocimiento y bueno, nosotros siempre trabajamos para esto y demostramos lo que nosotros tenemos porque en realidad lo demuestra la federación que es una de las entidades más fuertes del país entonces no tenemos por qué andar diciendo una cosa u otra nosotros simplemente lo basamos en la verdad y también hacemos llegar a su vez a las empresas a los estudios contables nuestra documentación para que no cometan el error de por ahí no aportar en el lugar que corresponde porque el trabajador tiene derecho a elegir y eso es lo bueno que hay en esta provincia es que el trabajador tiene la libertad sindical de poder elegir estar en un lugar o estar en el otro y nosotros, bueno, bienvenidos sean aquellos que han elegido que son más de 6.000 que ya tenemos más de 6.000 trabajadores afiliados y que se siguen afiliando todos los días porque el trabajador, más allá de que sabe que la federación es la que consigue los aumentos en las próximas paritarias que se van a cerrar es la que consigue el bono a fin de año pero a su vez también es la dueña de la obra social nacional que es la que te da la salud entonces hay cosas muy importantes que solamente este gremio se las puede dar los trabajadores Juan, te planteo esta situación ¿qué pasa con los aportes de aquel chofer de aquel camionero que está aportando en la otra obra social digo, en la que era de alguna manera la que estaba en paralelo con ustedes ¿qué pasa con esos aportes? y cuando decís, ya tenemos 6.000 afiliados son afiliados que pertenecían al otro sindicato que absolutamente a partir de ahora ya no existe no, exactamente el otro sindicato no tiene ni convenio ni obra social, ni paritarias entonces los trabajadores lógicamente que se van desafiliando al otro sindicato y se van afiliando al sindicato nacional son toda gente que bueno, el otro pasó a ser un sindicato local o provincial reconocido claro, sí, sí, sí nosotros sabemos de que ellos no tienen ninguna clase de participación en ninguna de las cámaras de transporte o sea, donde se cierran las paritarias es en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde participa FADEAC, FAETIL y CATAP entonces esas tres cámaras se sientan con la Federación Nacional y parte de la Federación Nacional somos nosotros yo soy secretario de Vierta entonces, por lo tanto, nosotros siempre en estos últimos años hemos participado de una manera oficial pero bueno, ahora ya somos parte de la Federación también así que este y nosotros decimos, bueno más allá de que tratamos de hacer campañas para que los trabajadores las mujeres y los trabajadores los mismos camioneros no entreguen sus claves fiscales porque hemos hecho una campaña muy fuerte porque en realidad lo llaman por teléfono pidiéndole los datos de un reempadronamiento que no existe que haciéndose pasar por la obra social nacional y los compañeros, algunos, no todos pero algunos compañeros han cometido el error de darle la clave fiscal y lo han pasado de obra social lo han mandado de la obra social del candonero por ejemplo a la obra social del caucho y hoy se encuentran en una situación desesperante porque no tienen servicio, porque no tienen atención entonces, bueno lógicamente que el asesoramiento nuestro no termina ahí simplemente lo hemos asesorado para que denuncien a la superintendencia en el lugar que le corresponda del lugar como una estafa a la confianza porque en realidad un trabajador que vos lo pasás de obra social sin su consentimiento lamentablemente es muy grave lo que le ha pasado a muchos compañeros ¿Y qué le dirías al chofer a esta altura con respecto a esta situación? No hemos hecho campaña muy fuerte en las redes sociales de que primero y principal es que la clave fiscal es algo muy personal porque no solamente te pueden cambiar de obra social te pueden sacar un crédito te pueden ingresar al cajero o sea no hay que confiar en nadie del teléfono porque no sabe quién te llama de última voz llamás a la obra social nacional y preguntás si es cierto muchos compañeros lo han hecho o al compañero del departamento y se sacan las dudas pero en realidad hay varios compañeros que se lo han hecho y que hoy se sienten la verdad muy mal porque no es su voluntad de irse de nuestra obra social más siendo camioneros porque recorren el país y lo pasan en una obra social que no tiene cobertura en ningún lado entonces estamos trabajando sobre eso sobre todo para que no engañen a los compañeros pues si a uno se quiere ir a otra obra social a una prepaga es voluntad propia pero que lo haga con su consentimiento con que lamentablemente los pasen engañados exactamente Juan van a entregar a los afiliados le van a entregar seguramente el bolso con útiles escolares ¿verdad? si, si gracias a Dios a partir del lunes 14 de febrero y seguramente se extenderá hasta después una semana más algunos días más después que comience el ciclo escolar se va a entregar de preescolar a tercero un kit con mochilas y útiles escolares y de cuarto a séptimo grado también en toda la provincia de Santa Fe y bueno y seguimos con la modalidad que hemos implementado los años anteriores de que la mochila no sirve ninguna clase distintiva del sindicato o sea para nosotros los chicos no son causa de política ni que nos ni que no hagan publicidad porque las mochilas se compran con los aportes de los trabajadores no con la plata ni mía ni ningún dirigente entonces nosotros le devolvimos a los trabajadores una mochila para los útiles que el chico lo puede llevar a la escuela y que no esté identificado con ninguna entidad entonces eso nosotros los afiliados lo han tomado muy bien y por eso mismo como lo escuchamos a ellos lo volvimos a repetir y ya gracias a Dios tenemos todos los elementos como para este año volver a hacerlo y bueno lógicamente que este año somos muchísimos o más pero bueno ya tenemos todo cubierto así que estamos tranquilos por ese lado perfecto Juan celebramos este momento este presente esto de lo que ocurrió en el mes de diciembre de ser parte de la federación de que estés encabezando por supuesto la obra social de camioneros y un último mensaje fundamentalmente para aquellos que todavía no son parte del sindicato de choferes de que se asesoren y que a partir de ahí escuchen seguramente la palabra de Benito Carrosa de cada uno de ustedes en cuanto a los beneficios de ser parte del sindicato ¿no? Claro claro Antonio la verdad que sí el mensaje para nosotros fue siempre el de que nosotros nunca nos desprendimos de nuestro líder nacional que es un compañero que no solamente a Santa Fe le ha dado los beneficios a los compañeros camioneros sino a todo el país entonces hemos seguido ese camino y bueno hemos logrado cosas muy importantes porque no es fácil hacer una institución nueva menos de camioneros hemos logrado el objetivo hemos logrado poder volver a la federación después de 7 años de esa afiliación entonces porque no es algo que nosotros hacemos para nosotros esta institución va a quedar en el futuro y también representar a todos los trabajadores de la actividad para que tengan la mayor cantidad de beneficios porque en realidad en Santa Fe nosotros los beneficios simplemente los tenemos que aplicar pero se consiguen en Buenos Aires entonces el mensaje para ellos es que vean que teniendo una buena obra social que le dé salud que tengan los beneficios del convenio que gracias a esta federación a los 55 años un trabajador camionero se puede jubilar y bueno que somos los que le hemos dado y hemos tratado de mantener porque ha habido embate de gobierno o gobiernos anteriores donde han querido sacar beneficios y bueno un Moyano lo ha pasado bien para pararse Pablo Moyano con persecuciones todo pero bueno hemos podido mantener lo que corresponde a beneficio de los trabajadores así que nuestro mensaje es que bueno que sigan confiando en nosotros que nunca le mentimos y que todo lo que la verdad en algún momento sale a la luz como salió ahora así que mandarle un gran saludo a Benito Carros a todos los compañeros que nos ayudan y que confían en nosotros bueno a vos principalmente que siempre lo da la posibilidad de poder hablar y decir la actualidad de nuestra entidad bueno